Los docentes del Instituto Puertas del Campo han alertado de la peligrosidad del paso de peatones junto al centro debido a la falta de visibilidad al encontrarse en una curva. La situación del paso de peatones tiene poca visibilidad, además está justo en la curva de acceso a la avenida San Juan de Dios y en ese punto exacto cruzan todos los días todos nuestros alumnos, que tenemos aproximadamente unos 900 alumnos. Una situación que produce escenas lamentables cada curso y que ha sido denunciada por escrito en varias ocasiones a la ciudad sin que se haya logrado una respuesta favorable. Y además todos los años hay algún altercado, algún tipo de accidente, aunque sea leve, respecto a que o bien algún coche se ha saltado el paso de peatones y le ha dado un chaval que iba cruzando o bien los chavales que cruzan en vez de por el paso de peatones por mitad de la carretera pues también se llevan algún golpe que otro y siempre hemos tenido la inquietud de intentar solucionar ese problema por evitar ese tipo de accidentes. Ya se produjo hace unos meses un accidente sufrido por una docente que podría haber salido incluso peor parada y que pone de manifiesto el peligro existente. En el rabillo del ojo miro y era un todoterreno que se abalanzaba sobre mí. Me golpean la cadera y salgo volando, doy una vuelta en el aire al menos, caigo sobre el codo y pierdo la conciencia durante un tiempo y ya lo que recuerdo es lo de después. El centro pone de relieve que de haberse tratado de un alumno de 12 años o los más pequeños, las consecuencias podrían haber sido mayores y piden que se actúe para prevenir que puedan ocurrir más accidentes. Gracias por ver el video.